¡Ay, no! ¡Qué lujo! ¡Qué maravilloso poder estar aquí cerquita, escucharte, compartir contigo. De verdad, qué buena energía y qué buenos temas, amigos. ¿Cuál es tu tema favorito? ¡Qué difícil va a ser superar este programa de La Batidora! ¡Qué difícil va a ser! La vara está muy alta. Yo sé que tienes un montón de canciones que nos recuerdan a amores pasados, amores bonitos, amores... Presentes, amores presentes. Pero de eso se trata, ¿no? Claro, total. Ahora, por ejemplo, hay una que nos encanta. ¿Cuál será? ¿Cuál será? No, pero yo necesito el coro que ustedes digan... ¡Perfecto! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Qué tal! ¡Muy bien! ¡Qué tal! Estoy nerviosa que me veo blanco. Estoy tan nerviosa que me... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquila. Te voy a explicar lo que pasa. Mi amiga tiene una canción que le gusta mucho, ¿no? Sí. Que le gusta muchísimo. Mira, mira cómo era. Le trae unos recuerdos, pero maravillosos. Oye, la canté en dar la nota. ¿En serio? Ya no fue coincidencia. ¿Y diste la nota, no? No, no digo la nota, pero la cantó. La cantamos, la cantamos. Siga. Que si no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez eso lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierta en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Un, dos, tres, cuatro. Que te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de cuatro cuarenta. Te envío las motos cenando en Masella. Igual estuvimos por Venezuela. Que así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. ¡Ay no! No duermo. Esa ropa no la voy a lavar. Bajen la persiana. No vamos. Nos quedamos. Apagá la luz. No vamos. Esto va a quedar intacto porque he cantado con Carlos Amado. No importa. Aquí lo que importa es el sentimiento. No las voces maléficas que tenemos nosotras. Eso no pasa nada. Eso es lo de menos. ¿Qué has recordado cantando tu canción? Eh... Dios, que me encanta tu canción. La letra. La letra. Me encanta la letra. Profunda. Exacto. Muy bien. El amor. El amor. El amor. Que ya mi corazón está colgando en sus manos de mis amigos. El amor. El amor. El amor. El amor.